Hola chenguitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hippielandia Yo soy Donnie Nicolás Y el día de hoy toca uno de estos videos que tanto nos gustan Y hoy les tengo Nuevas recomendaciones ¡Muchos libros! Muchos libros que puedes aprovechar estas vacaciones para leer, para conseguir, para disfrutar de la lectura Y primero les quiero presumir rapidísimo Un libro que conseguí, que no he empezado a leer, me acaba de llegar, lo pedí por internet Pero son los diarios de Andy Warhol Sexy este libro Muero por leerlo, pero siento que me voy a tardar una eternidad Les quería presumir esto Y quiero aclarar que hay varios títulos que no voy a sacar físicos Porque los tengo en mis tablets Y no voy a sacar el tablet porque luego me andan diciendo que chafa, que ya cambié Que por qué enseño los libros en la tablet Obviamente no es lo mismo, pero pues es práctico Y la verdad es que sí he comprado varios, tanto en Amazon como en iTunes Y el primer libro que les voy a recomendar es la autobiografía de la escritora, productora, directora y protagonista De una de mis series favoritas que se llama Girls Y este libro se llama No soy ese tipo de chica Escrito por Lena Dunham Esta mujer es muy divertida y si algo ha sabido demostrar es que escribe muy bien Te vas a identificar en algún punto por la comedia tan sincera que maneja Una persona que no tiene miedo a decir quién ha sido y quién sigue siendo Y que te recuerda que todos tenemos manías e inseguridades Y que no por eso el mundo se va a acabar El segundo libro que les voy a recomendar Que también ya se los presumí en mi Instagram Es una verdadera belleza Nunca me había sentido tan identificado con alguien como con el mismísimo Y soy fan from hell Tyler Oakley Este señor que p*** que p*** con Tyler Oakley Cada vez me sorprende más Lo sigo leyendo actualmente y de verdad nunca en la vida había tenido que bajar un libro a mi pecho Por p*** de risa Es una persona que se conoce Es una persona que sabe quién es Y que sobre todo lo acepta y lo abraza Relata su vida sin pudor ni complejo Y también te comparte cómo ha sido la batalla para llegar hasta este punto Porque tampoco es algo fácil Definitivamente un libro que recomiendo no nada más a la comunidad LGBT Sino a todo mundo Porque está escrito muy bien Oh my gosh Desafortunadamente este libro todavía no lo encuentras en español Así que si eres bilingüe Vas Y esperemos que pronto salga la edición en español Para que esta historia llegue a muchos más corazones y a mucha más gente El siguiente libro que les voy a recomendar Es por derechos Es por derechos de antigüedad Es un libro que leí muchísimo en la pubertad Cuando era emo y darks Porque me sentía muy identificado Absurda de cielo latini Yo sé que ustedes son bien clavaditos Y este libro les va a gustar Esta también es una autobiografía de una periodista argentina Que relata una etapa de su vida Por ahí de los 19 años En la que entra en una relación dependiente Con un señor mayor que ella Que empieza a través del internet Y que termina en una obsesión autodestructiva brutal Su nivel de autodestrucción llega a grados de anorexia E incluso a intentos de suicidio Desafortunadamente esta mujer No sé que ha sido de ella Leí un libro más que sacó después No fue tan bueno como la autobiografía Pero yo creo que vale la pena Aquí lo tienen El siguiente libro que les voy a recomendar Es un clásico Ha sido muy polémico Quizás no tanto en nuestra época Pero sí tenemos que considerar En qué año se desarrolla esta historia En qué año salió esta historia Los tabús Todo lo que existe Alrededor del tema de la pedofilia Y estoy hablando De Lolita De Vladimir Nabucod Este libro es muy fuerte Podría parecer muy sencillo Y lo engañoso de este libro Justamente es que está tan bien escrito Que la perspectiva del protagonista Que se enamora de una niña No lo ves mal Lo ves hasta cierto punto Natural Y es lo fuerte del asunto Que son sentimientos humanos Pero que van en contra De cualquier regla moral Así que este es clásico Este es de cajón Mucha gente lo ha leído Mucha gente lo tiene que leer Es muy bueno Si no lo has hecho Es una buena etapa Para ponerte al día Con lo clásico del clásico El siguiente libro Que les voy a recomendar También lo leí en mi tablet Y es uno de mis escritores favoritos Que es Haruki Murakami Que siempre lo menciono En los videos de libros Y este no es tan nuevo Pero me gustó bastante Cuando lo leí Creo que lo leí el año pasado De hecho Y se llama Los años de peregrinación Del chico sin color Dentro del mundo sensible Solitario Oscuro Y abandonado De Murakami Otra historia de esperanza Se desenvuelve ante nosotros Te va a hacer sentir muy lindo Es un libro muy fácil de leer Y que seguramente Vas a disfrutar Y te lo vas a acabar en chinga El siguiente libro Que les voy a recomendar Es una belleza Es otro de estos Que tiene filosofías de vida Frases increíbles Personajes magníficos Inolvidables Y estoy hablando de La elegancia del erizo De Muriel Barberi Este libro También se ha vuelto clásico De nuestra cultura contemporánea La verdad es que Son reflexiones de vida Tenemos personajes Completamente distintos Que hasta cierto punto Pueden llegar a chocar Por perspectivas Y por diferencia de edades Y por su diferencia de edades Tienen distintas percepciones De la vida Las relaciones Y como cada una Se puede complementar De la otra Este libro Es una belleza Y aunque la portada De la edición mexicana Este es super girly Y a mi personalmente No me gusta De hecho Las primeras veces Que lo veía en la librería Decía Y esta mab*** Que es Bueno Pues una vez Me lo regalaron Lo leí Y me cambió la vida Niños y niñas Lean este libro Vale muchísimo la pena Y aprovechando Que acaba de salir Una maravillosa película Les voy a recomendar El principito Es un cuentito Es una lección de vida También Es un libro Que ha tocado Generaciones y generaciones Y que ha llegado Al corazón De muchas personas Incluyéndome El principito Se cajón Lo lees en un día Realmente Tómate el tiempo De analizar Lo que te está diciendo La simbología Que hay detrás No es nada gratis El siguiente libro Que les voy a recomendar Es una de mis películas Favoritas Que este realmente Es como un ensayo Periodístico Y es Hacia rutas salvajes De John Krakauer Que es la historia De Christopher McCandless Este personaje Norteamericano Que decide Quemar las naves Quemar su dinero Abandonar su coche E irse a vivir la vida Aislada de la sociedad En Alaska La película es increíble Si no la has visto También ¿Qué estás esperando? Es una de las mejores películas Que hay Pero el libro es muy interesante Porque este periodista Que justamente Escribió su caso En ese entonces Se clavó tanto con la historia Que se puso a investigar Casos similares Se puso a investigar Más sobre la historia De este chavo Por dónde pasó Y varias soluciones alternas Que de repente No podemos ver Porque estamos llegados Por ciertas ideologías Que nos pueden llevar A caminos Que quién sabe dónde Es un libro muy interesante No es novela Está padre Es como nota periodística Por lo que cada capítulo Y cada página Vale la pena Y por último Si andas en un mood Bastante oscuro Bastante rebuscado Que no te va a satisfacer Una novela tan sencilla Como La elegancia Del erizo Si quieres jugar Con tu mente un rato Te voy a recomendar Uno de los libros Más raros Que he leído Al inicio no lo entendía Tanto Pero después Vas armando cabos Y es una locura Este escritor Además también Es de mis favoritos Estoy hablando De Paul Auster Y la trilogía De Nueva York No es lectura fácil Aunque podría parecerlo O sea lo lees fácilmente Pero es lo mismo Tienes que ver Lo que hay detrás Las conexiones Que te empiezan a mandar Las pistas Que empiezan a meter No es nada sencillo Es como literatura Un poco avanzada Por así ponerla Pero también se los recomiendo Mucho Es muy bueno Y antes de terminar Este video Les quiero compartir Mis últimas adquisiciones Del libro Que van a ser Mis siguientes lecturas Entonces por si quieren Leer conmigo Pura anarquía De Woody Allen Murakami Baila, baila, baila El amante De Janis Joplin De Elmer Mendoza Sunset Park De Paul Auster Yes Please De Amy Poehler De las mejores comediantes Que existen La amo Y pues esas son Mis siguientes lecturas Por si te quieres unir conmigo Y comentarlas En las redes sociales Que te están apareciendo Por acá Yo soy Donnie Nicolás También te invito A que te suscribas A mi canal Si no lo has hecho A que me recomiendes Libros acá abajito Sabes que amo leer Y a que me regales Un like en este video Si te gustaron las recomendaciones También compártelo En el muro de tus amigos Para que todos leamos Yo te quiero mucho Y te veo la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!